2 por el cuchillo y la coli Ahí me estaría tirando ya la cola Toma Laura Se está dejando de cojo ¡Adi! ¿Qué era lo de que ganaba Edwin? ¡Ven a ayudarlo todo! ¡Ven a ayudarlo! ¡Ven a ayudarlo! Ya me mataste, me diste en el cuello antes ¿Y qué? Pero te quiero dejar matando ¿Qué era lo de que ganaba o no?